Luis, a continuación ¿Estás listo? Yo nací sin fortuna inspirada Cambiando al destino de verte Hasta el más infelice humildad Y picándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene la gente Tienes la gente y mi gente y mi cosa Entre un mundo vulgar y embustero Entre el pobre, carruí, pan y moja Que de nadie sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Hoy siguen con todos los espinos De todo el despierto y corto Que está amando por mi amor entero Por los poderes del pie del sombrero Y desprecio por al marco de ocho Soy una maldición del vino Que he grabado mi parte del destino Y tendiendo la mano al amigo Pero al ritmo jamás me lo invino Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así que sí, sin ignorar el llanto No fui a la escuela para el milagre Para esas cosas no alcanzaba el pobre La letra no entra cuando sí, ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me lo invino Esta es mi género que por nada dejo Aunque yo volviera a sufrir Soy un género que por nada dejo He grabado mi propio destino Porque pierdo la mano al río Pero al río jamás me lo invino Por el río jamás me lo invino